Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. El día de hoy vamos a hablar de pizza y fracciones. ¿A quién no le gusta la pizza, verdad? Bueno, ¿cómo vamos a ver este tema el día de hoy? Con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos cuatro grupos de amigos y cada grupo de amigos pide cierta cantidad de pizzas para compartir. Entonces, Carmen, Roberto y Saúl piden cuatro pizzas y entre ellos se van a comer esas cuatro pizzas, entre ellos las pagan y entre ellos las reparten. Así cada grupo de personas. Ahora bien, ¿qué es una fracción? Bueno, una fracción es dividir un objeto en partes. Ahora bien, si tenemos tres personas, por ejemplo, Carmen, Roberto y Saúl, lo ideal es que una pizza la partan en tres pedazos, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes creen que estarían contentos si parten su pizza de esta manera? Pues no. ¿Por qué? Porque esta rebanada es más chica que esta, aunque está repartida en tres pedazos, no son iguales. Lo ideal es que se partan en tres pedazos iguales y entonces las fracciones las vamos a entender así, dividir un objeto en partes iguales. Ok, entonces vamos a decidir cuánta pizza le toca a cada quien en los diferentes grupos de personas. Entonces, aquí tenemos tres personas, entonces cada pizza la vamos a repartir, la vamos a dividir en tres pedazos iguales. Y después, dentro de cada... en las pizzas voy a ponerle la inicial de cada nombre para saber quién va a tomar esa rebanada. Entonces tenemos Carmen, Roberto y Saúl, Carmen, Roberto y Saúl, Carmen, Roberto, Saúl, Carmen, Roberto y Saúl. Ahora bien, de una sola pizza, ¿cuánto va a tomar cada persona? Bueno, Carmen va a tomar una rebanada de tres, entonces esto lo expresamos uno de tres. Pero de cada una de las cuatro pizzas, Carmen va a tomar su rebanada, entonces va a tomar una, dos rebanadas, tres rebanadas y cuatro rebanadas. Y cada rebanada va a ser uno de tres o también se le dice un tercio. Entonces, ¿cuánto... en total cuánto va a tomar Carmen? Pues cuando tenemos fracciones del mismo tipo, es decir, que tienen el mismo denominador, pues tengo cuatro rebanadas iguales, ¿verdad? Cuatro de tres o cuatro tercios. Ustedes pueden hacerlo, verlo bien si las coloreamos, ¿verdad? Ahí va uno, dos tercios, tres tercios y cuatro tercios. Bueno, vamos a hacer lo mismo en las demás pizzas, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos cuatro personas, dividimos en cuatro. Pía, Soe, Joel, Amos, Pía, Soe, Joel, Amos, Pía, Soe, Joel y Amos. Entonces cada quien va a tomar su rebanada. Ahora, ¿cuánta pizza tiene que tomar por cada rebanada? Pues Pía va a tomar una rebanada de cuatro, ¿verdad? En esta pizza. En esta pizza va a tomar una de cuatro y en esta pizza una de cuatro. Y si ustedes suman esas tres rebanadas, tenemos tres cuartos o tres de cuatro. Muy bien, vamos a hacer lo mismo aquí. Luis, Toño, Carlos, Luz y Sara. Aquí son cinco personas. Entonces tengo que dividir cada pizza en cinco pedazos iguales. Entonces vamos a ver si nos sale el dibujo. Más o menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a cada quien le toca su rebanada, ¿verdad? Le voy a poner las iniciales para que sepan de quiénes cada rebanada. Ahora, cada persona va a tomar aquí uno de cinco, uno de cinco, o sea, una rebanada de cinco rebanadas, uno de cinco. Y si lo sumamos, en total cada quien se va a comer tres de cinco, es decir, tres quintos de pizza. Por último, tenemos este grupo de amigos. También son tres personas. Dividimos en tres rebanadas iguales cada pizza. Pedro, María y Juan. Pedro, María y Juan. Entonces cada quien va a tomar uno de tres o un tercio de cada pizza y en total van a consumir dos de tres o dos tercios de pizza. Espero que te haya gustado este taller de mate. En la descripción del video vas a encontrar ejercicios para que practiques tus habilidades matemáticas. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amigos. Soy Prozcalev y nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias. Gracias. Gracias.